Saludos a mi amigo Juan Pablo Castañón 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 por lo menos del sector público, lo que perseguimos es la generación de empleos dignos y bien pagados. Y en ese sentido, creo que es muy importante dar un poco algunas reflexiones también sobre el contexto internacional, porque creo que hay temas que deberían convencernos de que este es uno de los sectores a los cuales todos le debemos apostar. Primero, en el mundo, pues la población seguirá creciendo. Bueno, somos 7 mil millones de personas, llegaremos a andar por ahí de los 10 mil millones en el año 2050, o sea que va a haber mucha gente que quiera viajar, porque lo que va a haber es gente. Hoy en día son como 1.200 millones de personas que viajan por el mundo, serán como 1.800, y los niveles de vida de la población internacional van mejorando paulatinamente como van mejorando en México. Y en la medida en que la gente tiene más ingresos y que cubre las necesidades básicas, pues uno de esos deseos es de viajar. En el propio país también la demografía es muy positiva. Somos un país con una edad promedio de 24, 25 años de edad. Comparemos eso con España, por ejemplo, que tiene el doble, cerca de 44 años de edad promedio. O sea que México tiene una edad joven, tiene una población joven, que también está deseosa de poder viajar y de poder trabajar. Por otro lado, esos viajes internacionales y domésticos a los que se refirió Pablo, están generando una demanda de cuartos de entre 15 y 20 mil cuartos anuales adicionales en México. Esos son los cuartos que se están construyendo en el país. No sabemos si se seguirá dando el mismo impulso que es necesario dar en un sector tan importante. Y por eso es relevante que resaltemos la importancia del turismo en momentos de incertidumbre. Es importante ver que este será uno de los sectores que se va a defender mejor en el mundo, en lo que yo y otras personas le llaman un cambio de época. En un momento en donde mucho del proceso productivo se está automatizando y donde se están sustituyendo a personas por máquinas y que esa es una tendencia constante, este es uno de los sectores que más se va a defender porque precisamente lo que necesita es gente. Y es la gente la que provee estos servicios. Este, repito, es uno de los sectores que más se va a defender porque habrá más gente que viaje por el mundo y más gente que viaje por México. Y nosotros los mexicanos tenemos que reconocer entonces que tenemos a este gran sector para seguir creciendo y para seguir generando empleo. Uno de los temas que también yo he resaltado recientemente es que no es que México no tenga un modelo de crecimiento, no es que México no sepa cómo crecer, lo que pasa es que tiene un crecimiento desigual. Y hemos dado constancia, hemos dado fe de que aquellos estados de la República que están más abiertos al mundo, aquellos que están más integrados al mundo, son a los que mejor les ha ido. Aquellos que tienen manufactura, aquellos que han vinculado al sector académico para dar habilidades y herramientas para ser empleable. ¿Qué es lo que más se ha ido? 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 Gracias.